Hola, soy Alicia Garza, tengo 36 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Yo me inicié en el canto cuando tenía 10 años. Pues mis amigas casi siempre querían jugar, nos juntábamos en la colonia y ellas querían jugar a otra cosa. Entonces yo siempre quería jugar a las cantantes. Yo me quería talía y hacía los movimientos y todo eso. María Mercedes, para servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Cuando yo le cantaba a mi papá, bueno, él ya no está aquí con nosotros, él ya falleció un 12 de diciembre. Cuando yo me ponía a cantar en la casa o le cantaba y me escuchaba, me ponía un CD de una cantante y me decía que, ¿A poco tú cantas igual que ella? Yo sentía mucho dolor en mi corazón cada vez que él me lo decía. La primera vez que yo canté en público fue cuando mi cuñado me escuchó cantar. Toda la familia de él le dijeron a mi hermana que me apoyara, que me llevaran a aficionados para ver qué pasaba. Entonces, de hecho, me dieron el tercer lugar. Un día se me da la oportunidad de estar en una banda y conocí al tecladista, que era el director de la banda. Yo, la verdad, me asensé con él y le dije que no tenía experiencia y él me dijo, no hay problema, yo te ensayo, yo te ayudo. Pero, lamentablemente, ahí se suscitó un problemita con la vocalista de la banda. Ella le decía a la otra persona por qué a mí me ponía atención y a ella no. Cuando amas mucho algo a tu trabajo, algo de lo que tú siempre te has esforzado para que salga bien, es muy decepcionante que de repente no te lo tomen en cuenta y te hagan a un lado. Eso sí es muy... Eso no se lo deseo a nadie. El salirme de la banda me hizo que conociera más al tecladista, a mi enamorada de él. Bueno, mi papá era una persona muy especial, un poco celoso. Se iba a tener un poquito ahí para que lo aceptara, a pesar de que yo día a día yo le decía que él era una persona buena, que no era como él pensaba. Y demostrarle a mi papá en donde quiera que él esté, que yo sé que él está en el cielo con Diosito y él se está dando cuenta que yo puedo y que yo voy a ser una gran estrella.